La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y aunque este año tampoco se van a poder celebrar procesiones en algunos pueblos de la Ruta del Tambor y el Bombo del Bajo Aragón, estos días se están ensayando, Álvaro Sánchez, los toques tradicionales de tambores. Es el caso de Calanta, en donde lo hacen manteniendo y respetando las medidas obligadas por la pandemia. Están juntándose más de seis personas y en casas particulares, aunque hay algunos vecinos que pueden ensayar juntos al coincidir con los jardines. Saben que este año tampoco volverán a acompañar con sus tambores y bombos a estas progresiones, pero no dejarán de tocar en la rompida de la hora. Volverán a hacerlo desde los balones, pero también se permitirá tocar desde las puertas. Pero sí, aquí en la actual situación se les está poniendo más difícil a las empresas relacionadas con la Semana Santa. El habitual ajetreo que por estas fechas solía tener José Antonio en su taller ha pasado a unos pocos arreglos y menos ventas de bombos y tambores. De los cinco empleados que tenía la empresa, solo queda él para hacer los escasos encargos que llegan. La diferencia puede ser de sacar 30 o 40 instrumentos semanales antes de Semana Santa, ahora sacar alguno con un poco de suerte. Aquí también confeccionaban túnicas y capirotes. Las encargadas el año pasado ya se quedaron sin recoger, pero el sonido de la Semana Santa en el Bajo Aragón... Sigue oyéndose en Calanda. Así ensayan los Pinchos, los Castillo y los Warg, cada familia en su jardín y cumpliendo las medidas sanitarias. Unas normas que impedirán que salgan procesiones por las calles, pero que no evitarán que se rompa la hora el Viernes Santo. No solo las terrazas, los balcones y los jardines, sino que las propias casas particulares. No va a estar autorizado el toque del tambor y el bombo en las vías públicas ni en las plazas públicas, pero sí algún calandino o calandina que tenga un balcón más pequeño o no tenga posibilidades de un jardín, podrá salir a tocar el tambor y el bombo a la puerta de su casa. Así, niños, jóvenes y mayores seguirán haciendo latir el corazón del Bajo Aragón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!